A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di, se me ha inspirado que unos genios han escuchado y han dicho, hemos oído una recitación maravillosa, que conduce a la guía recta, así que hemos creído en ella y no asociamos a ningún otro con nuestro Señor. Y en verdad que Él, ensalzada sea la majestad de nuestro Señor, no ha tomado ni compañera ni hijo, sino que nuestro necio decía una enorme mentira contra Alá. Cuando pensábamos que ni los hombres ni los genios eran capaces de decir mentiras contra Alá, y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en nombres de los genios, con lo cual no hacían sino aumentarles su osadía en el mal. Y pensaron, como pensasteis, que Alá no levantaría a nadie de las tumbas. Quisimos acceder al cielo, pero lo encontramos lleno de una fuerte vigilancia y de estrellas fugaces. Solíamos tomar posiciones en Él para escuchar, pero ahora quien intenta escuchar encuentra una estrella fugaz que lo persigue. Y no sabemos si se quiere mal para quien hay en la tierra, o si su Señor quiere guiarlos. Entre nosotros los hay que son rectos y los hay que no lo son. Somos caminos distintos. Supimos que no podríamos escapar de Alá en la tierra y que tampoco podríamos salir huyendo. Y realmente, cuando oímos la guía, creímos en ella. Quien crea en su Señor no tendrá que temer ni menoscabo ni opresión. Entre nosotros los hay musulmanes y los hay injustos. El que se somete, esos, están en la buena dirección. Pero los injustos son leña del infierno, yajanam. Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia. Para con ello, ponerlos a prueba. A quien sea parte del recuerdo de su Señor, le haremos entrar en un penoso castigo. Y puesto que las mezquitas son de Alá, no invoquéis a nadie junto a Alá. Y cuando el siervo de Alá se ponía a invocarlo, a punto estaban de venírsele encima. Di, solo invoco a mi Señor sin asociarle a nadie. Di, no tengo poder ni para perjudicaros ni para conduciros a ningún bien. Di, nadie me librará de Alá, y fuera de él, no encontraré ningún refugio. No es sino una transmisión de parte de Alá, de sus mensajes. Y quien desobedece a Alá y a su mensajero, tendrá el fuego del infierno, yajanam, donde será inmortal para siempre. Hasta que llegue el momento en que vean lo que se les prometió, y sepan quién tiene el más débil auxilio, y cuenta con menor número de fuerzas. Di, no sé si lo que se os promete está cerca, o si mi Señor me dará algún plazo más. El conocedor del no visto, a nadie le da acceso a su no visto. A excepción de aquel mensajero que goza de su beneplácito, y es cierto que despliega vigilancia delante y detrás de él. Para saber si ha transmitido los mensajes de su Señor, él abarca lo que ellos poseen, y toma en cuenta con detalle cada cosa.